Bueno, pues primeramente agradecemos a todos los medios de comunicación que acudieron a este llamado para dar a conocer sobre un manifiesto de la coordinación de organizaciones del Estado de Veracruz que por primera vez se reúnen 15 organizaciones en la ciudad de Jalapa el día 18 de octubre y como resolutivo saca un manifiesto para dar a conocer el día de hoy su servidor es Celerino Bautista Luis, actual vocero del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano miembro también de la coordinación colectiva del Consejo Indígena y Popular del Sur de Veracruz que es la organización más fuerte acá en el sur dice a los pueblos de México y a la comunidad internacional la coordinación de organizaciones independientes del Estado de Veracruz en su primer encuentro del día 18 de octubre del año en curso en la ciudad de Jalapa manifiesta que estamos en contra de las medidas represoras que ha implementado el Estado mexicano como son la criminalización de la pobreza, la protesta y la lucha popular las medidas represivas, administrativas y judiciales ejercidas por los cuerpos policíacos, militares y paramilitares que tienen como fin someter al pueblo y así detener las demandas políticas, económicas y sociales esta es una estrategia del Estado mexicano que se ha venido repitiendo una y otra vez en la historia de las luchas sociales así tenemos la masacre durante el movimiento estudiantil del 68 de Aguas Blancas, la matanza de los indígenas de Acteal, Atenco y Tlatlaya nuestro enérgico repudio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero exigimos la presentación con vida de los estudiantes detenidos, desaparecidos así como a todos los luchadores sociales que se encuentran en esa condición vivos se los llevaron y vivos los queremos rechazamos la represión que se ejerce en contra de las diferentes manifestaciones de protesta cañeros, campesinos, maestros, taxistas, obreros, estudiantes la inseguridad que impera en todo el territorio y la creación de falsas pruebas para incriminar a los inocentes dando falsa imagen de justicia exigimos retirar la represión administrativa incidencias, actas o descuentos de la Secretaría de Educación de Veracruz que afecta a maestros que realizan acciones exigiendo justicia y apoyo al normalismo rural y toda acción punitiva ejercida en contra del Magisterio Democrático y la serie de acciones represivas que tienen la intención de sembrar terror y zozobra para que aceptemos de rodillas las mal llamadas reformas estructurales que vulneran los derechos y los intereses de todos los trabajadores y la sociedad en general pueblo veracruzano, mexicano y de la comunidad internacional la coordinación de organizaciones populares independientes hacemos el llamado a todos los sectores populares organizados y no organizados para que respondamos con acciones políticas de masas ante los actos represivos del Estado mexicano en contra de nuestro pueblo atentamente por la unidad obrero, campesino y popular exigimos la libertad de todos los presos políticos del país juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de Estado pueblo unido jamás será vencido ni una lucha aislada más tenemos aquí las organizaciones firmantes de este manifiesto actitud cívica republicana asociación civil unión campesina indígena popular cuauhtémoc asociación civil FNLS centro región norte consejos de agentes y subagentes acayucan movimiento magisterial popular guión center región sur consejo indígena y popular del sur de Veracruz comité acción colectiva Veracruz centro timosepanotonoque noche altepeme mesagualme tinam FNLS unión de ejidatarios y comuneros del valle de Tuxpango UECBT FNLS MMPV guión center región jalapa grupo de trabajo democrático CENTE Guerrero MMPV Benito Juárez CENTE Veracruz CENTE Martínez de la Torre Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata FEDOMES FNLS pues este es el manifiesto que sale de la primera reunión de las organizaciones sociales independientes en el estado de Veracruz que nos integramos en la coordinación de organizaciones sociales independientes del estado de Veracruz el día 18 de este mes en la ciudad de Jalapa como consejo indígena y popular del sur de Veracruz indiscutiblemente que la lucha sigue los campesinos siguen luchando para ir consiguiendo poco a poco la solución a sus demandas y no es cierto que el gobierno el gobierno del estado está presto para resolver todos los problemas como tampoco es cierto que los campesinos del consejo indígena y popular del sur de Veracruz ya están callados van consiguiendo resolver sus problemas a base de luchas hay ocasiones en que el gobierno se desatiende a los campesinos y los campesinos se manifiestan a veces endurecen su manifestación cuando endurecen su manifestación su lucha es porque no son atendidos cuando son atendidos están tranquilos pero es así como van consiguiendo resolver sus tantas demandas añejas que bueno desde hace más de 500 años tienen esos problemas los pueblos indígenas y no indígenas pobres en cuanto al movimiento magisterial popular veracruzano región sur y en todo el estado de Veracruz y a nivel nacional tiene su razón de ser en la mal llamada reforma educativa y afortunadamente aquí en el estado de Veracruz en varias regiones en los rincones en los pueblos indígenas hay maestros que tienen conciencia de clase y son los que le están dando vida y le van a seguir dando vida a este movimiento magisterial popular veracruzano y también es la primera vez en que el equipo político de la sección 32 en que el señor Juan Nicolás Callejas Arroyo que por mucho tiempo ha estado manteniendo en la sumisión al magisterio a conveniencia de él para lograr sus diputaciones cargos públicos y dinero en efectivo traficando con los derechos de los maestros por primera vez se va a encontrar con una verdadera disidencia aquí en el estado de Veracruz entonces es lo que les podemos decir amigos, amigas de los medios de comunicación que aquí en el estado de Veracruz el movimiento magisterial popular veracruzano está vivo sigue vivo y va a continuar con su lucha al igual que las organizaciones sociales independientes que por primera vez se reúnen en esta coordinación donde el movimiento magisterial popular veracruzano es parte de esta coordinación ¿Puedo hacer algún tipo de movilización en apoyo también a los normalistas desaparecidos? ¿Cómo va a ser este apoyo? Hemos hecho ya algunas movilizaciones algunas marchas algunas declaraciones ahora que es que nos hemos reunido por primera vez en esta coordinación a nivel estatal estamos efectivamente analizando las próximas movilizaciones y desde luego adherirnos también a las movilizaciones que vienen el día 22 está programado una movilización bueno a nivel nacional ¿no? En el ambiente de represión que comentaba usted que iban a denunciar digo sobre todo que ha habido movilizaciones las cuales son de alguna forma interceptadas por autoridades ¿cómo ¿cómo sienten que está esta situación en el estado? la actitud del gobierno hacia las movilizaciones y manifestaciones sociales primero primero nosotros tenemos bien claro primero que el gobierno federal Enrique Peña Nieto es totalmente fascista es un gobierno que impone al estilo Porfirio Díaz y que reprime todos los movimientos sociales no es ajeno Enrique Peña Nieto la masacre de Ayotzinapa no es ajeno el estado mexicano y en segundo lugar aquí en el estado de Veracruz si hay represiones cuando hay hay alguna concentración nos detienen en los caminos pero sobre todo la la represión administrativa los descuentos los algunos despidos que han habido que con mucho sacrificio a base de luchas hemos reinstalado a compañeros y así la represión está a la orden del día en el caso del magisterio lo más preocupante del caso de Ayotzinapa porque generalmente se movilizaban es un grupo que todo es conocido a nivel nacional que no se sometían ¿es algún tipo de mensaje lo consideran así para los movimientos sociales que constantemente están siendo perseguidos está claro lo que planteamos aquí y aquí está que no es la primera vez en que el gobierno federal y los que están atrás del gobierno federal que son los verdaderamente los que manejan el país un pequeño grupo de grandes empresas transnacionales que quieren adueñarse de todo lo que es México de todos nuestros recursos naturales son los que han venido realizando ese tipo de represiones por eso mencionamos por ejemplo el movimiento del 68 fue reprimido brutalmente hubo masacre por ejemplo los indígenas de Actial entonces son mensajes en su momento cuando cuando los movimientos toman fuerza el gobierno el gobierno federal el estado mexicano actúa de esa manera y eso es lo que que pasó en Ayotzinapa ¿qué significa eso? que significa que ellos le están apostando a la represión pero aquí también el pueblo de México es quien en este momento se está organizando en este momento está respondiendo las diferentes instituciones universitarias las diferentes organizaciones sociales independientes están organizándose en este momento en contra de estas represiones y desde luego los luchadores sociales como siempre hemos estado no podemos quedarnos callados ante esta situación independientemente de que es un mensaje de represión es un mensaje de terror de intimidación a las organizaciones sociales pues nosotros las organizaciones sociales estamos puestos y dispuestos para seguirnos organizando y para seguir hablando y no quedarnos callados ante este tipo de situación se adelanta por ahí que ya inclusive bueno los padres o la gente señalaron que ellos están muertos fueron calcinados ¿qué se espera después de estos señalamientos de uno de los actores también de la social estaba muy bien en el tema particularmente como movimiento social en el sur de veracruz y en el estado de veracruz esperamos la reacción del pueblo de méxico esperamos la organización la coordinación de todas las organizaciones sociales estudiantes campesinos maestros y todo para responder con una lucha pacífica con una resistencia civil pacífica ante este tipo de agresiones porque no podemos permitir un gobierno de este tipo pues siga haciéndolo de esa manera las reformas estructurales nos afectan a todos sin embargo tal pareciera que nadie le interesa pero si hay organizaciones sociales que se están organizando que se están coordinando prueba de ello aquí en el estado de veracruz es por primera vez nos reunimos el día 18 para coordinarnos en todo el estado y no solamente en el estado sino para para ir coordinarnos también con las diferentes organizaciones sociales a nivel nacional ¿qué cadenario tienen para manifestarse digo a raíz de que pues esta situación mantiene al país ¿no? muy con miedo con zozobra ¿cuáles son las acciones que tienen pensado a cabo llevar? tomando a cuando tenemos un gobierno represivo así es vamos estamos nosotros constantemente en reunión y también esperando como ha estado pasando la convocatoria a nivel nacional de las diferentes organizaciones que se están coordinando y nosotros aquí en el estado de veracruz estamos este estamos nosotros aquí en el estado de veracruz estamos en constante reunión para ir programando las actividades que vamos realizando oiga una de las acciones que podrían ustedes tomar no sería la manifestación ya viene de los Juegos Centroamericanos no van a realizar manifestaciones ya hay calendario pero eso de eso no me corresponde hablar de eso le corresponde hablar la estructura estatal nacional del movimiento magisterial popular veracruz está dentro de las actividades eso la manifestación ante estos juegos que se van a realizar aquí en el estado de veracruz está dentro de la agenda y el caso de la presa yuribia que están hablando de que se decide que la destruyen o no eso como va porque finalmente a los de Coatzacoaco nos afecta y a varios municipios de la zona suya igual no me corresponde hablar hay un grupo de campesinos que estaban viendo eso de últimas tengo entendido que hasta ahorita no hay nada pero no no me corresponde hablar en realidad de eso maestro usted mencionaba que todavía siguen trabajando con este consejo de pueblos indígenas que hay de las obras que quedaron pendientes hablaron que eran 150 cuantas llevan un avance el asunto de las lluvias como les va a impactar en esas obras que quedaron inconclusas se está trabajando en eso hay obras que van avanzando y cuando no avanzan los campesinos se han estado manifestando sobre todo las autoridades locales agentes municipales comisarios de vigilancia se han estado manifestando y así es como les decía en un principio a base de luchas de presiones es como el gobierno ha venido respondiendo poco a poco la respuesta la respuesta del gobierno de Javier Duarte como es finalmente es inmediata es oportuna o también nada más simulan atender las necesidades de ustedes la mayor parte de las veces no son atendidas las demandas de los campesinos por eso se han organizado en concepto indígena y popular del sur de Veracruz para ir presionando e ir resolviendo las tantas demandas añejas que tienen los campesinos pues